Desde tus oídos, hasta tu corazón, vibra. Los detalles pequeños más fastidiosos. Empecemos este estudio para que todos nos comportemos mejor y sea un mundo ideal con un extra. ¡Extra, extra! En la cuenta de un oyente de Vibra, arroba Juan Chaco Panda, se están entregando tres pares de invitaciones para el Festival Vibra T.I.M. Es responsabilidad de ese señor, ni lo conocemos. Mentira. Si se comporta mal, los cuentan. Los detalles pequeños más fastidiosos, ¡Extra! ¡Extra! Una piedrita en la bota de cordones. Puesta, ¿no? Una piedrita en la qué? En la bota de cordones. O sea, ya se amarró toda la bota y empieza a caminar y una piedrita. ¡Ay, ya! ¡Uy, no entendía! Tampoco, pero ya, ¡uy! Si es fastidioso, y entra en el dilema de ¿me la aguanto? Sí. ¿Por pereza? Y uno empieza a sacudir el pie a ver si se le acomoda mejor la piedrita. Eso, si se acomoda debajo de los deditos adelante para no sentirla. Sí. Pero nunca pasa. Hay que quitarlo. ¿Nunca pasa? No, nunca. O en la curvita de la planta del pie uno espera que se quede ahí. Eso sí. Es mejor la bota cowboy, pues porque se saca así y ya. Es igual de fastidioso. Se bota la piedra. No sé eso por qué pasa. Cuando le hicieron uno que el zapato se le come la media, también es fastidioso que uno cada rato estira. Uy, sí, es una pereza. Oiga, pero hace rato eso no pasa. Yo creo que mi señora mejoró. ¿Será que era la media de los zapatos? Sí, es que yo nunca puse bota texana. Nunca. No, yo creo que es de la media porque no sé si es que la media tenga un caucho muy flojo y se escurre. ¿Cuál de este elenco tuvo bota texana puntuda? ¿Bota texana puntuda? Claro, porque además me ayudaba a subir dos centímetros de estatura. ¿Usted cree que soy pendejo y no aprovechar la moda que me permita subir de estatura? ¿Y era por fuera de la bota del jean o por dentro? Por... La bota del jean era por encima. Por encima de la bota, o sea, solo se veía la puntita. La punta del... Sí, sí. Era como un cowboy. Sí, esas botas para mí eran... No, no, yo nunca tuve, pues nada, nada. Pero para mí era necesario que el que usara esas botas calzara más de 40. ¿Por qué? Yo me veía como una patica de puerco. Eso sí. Sí, sí. Se ve como pesullita. Sí, sí, cuando uno vea... Ay, mira. Ah, no, son botas texanas. Sí, sí. Por favor, texanas 32. Entonces, no. Decía, ay, 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 llegó, baby. Ay, no, es Toño. O sea, como un ternerito. Sí. Como el ser no ternerito. Sí, como centauro. Oye, ese. Oiga, respéteme. Los detalles. Yo haciéndome burling. Ay, Toño, perdón. Los detalles pequeños más fastidiosos. ¡Osos! Top número 10. Paquetes de papitas sonando detrás de la silla del cine en la parte más dramática de la película y una hora seguida. O sea, no, es muy fastidioso. Uy, sí, el paquete, el mordisco, no, no. Y la parte del suspenso, no, no. Sí, sí, sí. Yo digo, bueno, listo, los 10 primeros minutos, pues, va a sonar seguido. Y la bolsa ahí. Y uno, bueno, listo, pues, está empezando la película. Pero a la hora, todavía guardaron papitas. No. No, Maduren. No, no. Justo cuando Kylo Ren le da a dar un beso a Rey en Star Wars. No, no. Los detalles pequeños más fastidiosos. ¡Osos! Top número 9. Una película que ni... Oiga. Más de tres llamadas seguidas insistiendo. Eso es muy fácil. Uy, sí. Si uno no contesta es porque está ocupado. Pero dicen que una de las mujeres sí les debe marcar dos veces, ¿no? Dos veces, pero ya tres. Seguro. Porque ellas no pueden ver el teléfono como normalmente lo ven y de, ve, me llamó David, le voy a volver la llamada. ¿Cierto? Cuando es oportuno. Ahí está. Pero en adelante va a ser eso, va a marcar solo una vez. ¿Una vez? Una vez. Si no, llame a los 15 minutos y es muy urgente. Pero las únicas que tienen licencia para hacer más de seis llamadas seguidas y que uno las descubra ahí son las mamás. Las mamás. Sí, no más. Las mamás. No más. Son las únicas que tienen esta licencia. Los detalles pequeños más fastidiosos. ¡Osos! ¡Fastidiosos! Top número ocho. El jefe en el puesto de trabajo señalando con su dedo garasiento nuestro monitor. Eso es muy fastidioso. Y que quede la huella digital ahí encima. ¡Muy! ¡Muy! Y lo digo yo. Yo sé que pues cuando el jefe está detrás de uno con el dedo en el monitor, pues toca quedarse callado. Callado. Y con el sovaco en la cara de uno. Vea, aquí se equivocó. En esta tabla justo lo... No, 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 no. No, no, no. No, jefes. Ese número no le cuadra. Largo. El diseño debe bajar más aquí la... No, y con ese dedo en el monitor y el sovaco ahí... No. Largo. Lo digo yo pues porque estoy lejos. Lejos. Los detalles pequeños más fastidiosos. ¡Oso! ¡Fastidiosos! Top número siete. Un audio de WhatsApp de más de quince segundos. Uy, yao, yao, por favor. Y lo medí, ¿cierto? Diez, bueno. Mijo, ñe, 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 ñe. Pero toda una historia en un audio de WhatsApp... No, llame. O sea, que usted se lo fragmente. No. No. Que escriba. ¿Sí? No, que escriba. Llame ya. Sí, ya, ya. Es que ahora lo práctico de mandar notas de voz en vez de escribir. No, uy, perdón. Llame. Pero largo. No, llame. No, digo en vez de texto. Más de quince segundos nota de voz, no. Y de quince segundos es muy largo igual. Es demasiado largo. Si nos podemos hablar de quince segundos es larguísimo. Pero Maxito, yo hago la misma campaña para los que les gusta, en vez de enviar nota de voz a escribir. Si van a escribir, escribe el párrafo completo y lo envía, no por líneas. Sí, correcto. Sí, correcto. ¡Excelente! Quiero contarle que... ¡Excelente! A veces uno lo parte, pues, en oraciones o dos para que la persona no se aburra. Y se quede ahí como, eh... ¡Oiga, yao, que no se aburra! Pero... ¡Oh, Dios! Me pueden ayudar a tuitearle a Yao Bonilla que dejen mandar notas extensas de voz por WhatsApp. ¿Ustedes prefieren llamar? Arobaja a Bonilla. Que si va a demorarse, Yao manda mensajes de cincuenta... No son las notas extensas. A mí me parece terrible... No, yo tampoco. De hecho, prefiero la nota de voz que la llamada. No, porque uno está en una reunión y no puede contestar. Entonces, después ya se olvida o ni siquiera su placer. No. Es muy poco práctico. No. Me parece lo más práctico la nota de voz. ¿Nota de voz de más de quince segundos? No, independiente. Súper práctico. Es mucho más práctico. Pollito, por el power de las notas. ¡Chócalas! ¡No! Las notas de voz son así. No, todas mis pelotas. Sí, flash. Cortas, eficaces. Pero una radionovela ahí... No, no le pone cuidado a nada. Les voy a poner una de... Ahorita les voy a buscar una de Yao para ver... Una de Yao, sí. Por favor, para poner el ejemplo y que a todos nos quede claro. Dios mío. Los detalles pequeños más fastidiosos. ¡Osos! Top número seis. Que el mesero ronde mirando si ya me tomé el cunchito de cerveza para quitármelo. ¡Ay, sí! Para quitármelo. ¡No, no! ¡Déjemelo! Yo lo sorbo durante una hora, aunque sean mis babitas espumosas. Claro, porque es que cuando... Pero son mis babitas. Cuando a uno le quitan el vaso de la mesa, ya empieza a tener presión para pedir la otra cerveza. No es justo. No hay que ir, sí, sí. No es justo. Ay, ¿todo lo tenemos que convertir en canción? Sí, señora, cómo no. Es la vida. Esa es... Esa sí. ¡Ya! Qué lindo. Qué lindo. Sigue, Maxito. ¡Extra, extra! ¿Cómo cazar osos? Los detalles pequeños más fastidiosos. ¡Osos! Ver repentinamente y en el lugar menos indicado, un pipí haciendo pipí. ¡Uy, sí! ¿Horrible? Horrible, eso es horrible. No. Sí. No, no. Uno puede estar uno manejando. La, 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 y mira para un posto en una esquina y un loco, loco, pene de loco haciendo pipí. Un pipí y después uno mira al loco, como... ¡Ay, güey! ¡Tú has! A carencita le ha pasado. No. Y uno es angustiado porque... Porque no está por ahí, ve por ahí en la calle. Porque alguna señora vaya pasando. Horrible. Pero si uno ve el mal haciendo pipí, pues, de espaldas y por allá en un arbusto, está bien. Pero a veces... Hay unos conchudos de frente y en postes. El poste solo tapa un 7% del ángulo de peneal. ¡Claro! El resto queda descubierto para todos lados. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Por favor, busquen arbustos que cubran más. A mí me da angustias por las mujeres que puedan estar alrededor y vayan pasando en otros carros y les toque ver lo mismo que a mí me tocó ver. No, y los niños y todos. Sí, sí, no. Si hay gente muy conchuga. Los detalles pequeños más fastidiosos. ¡Osos! ¡Osos! Top número 5. El mismo compañero invitando a salir con el mismo piropo después de 300 no todos los viernes. ¡Eh! Uy, no, pero y dele. O sea, y dele. Insiste. Pero ¿no creen que el que persevera alcanza? Pero mi amor. En algún momento le darán un beso para quitárselo de encima. Es el mismo de la flor. A todas las de la oficina. Sí, sí, sí. Puede ser. A veces el de la chocolatina no invita nunca. Solamente disfruta entregarla el besito esquiñado y el olor. ¡El olor! ¡El olor! Chocolacita. ¿Eh? Chocolatico, mi Rosita. Oiga, ¿qué les pasa más? De verdad. ¡Feliz viernes! Chocolatico. Y ya. Pero si hay un fastidiosito galán que te vas a dejar robar. ¿Cuánto te vas a hacer? ¡Hoy no! ¡Ah, bueno! Te vas a dejar robar. Y así es. Y así. No tienes ganas de que te secuestre mi amor. Eso. ¡Eh! No te vas a dejar secuestrado hoy tampoco. No, pero lo decía Alladito. No, pero lo decía Alladito. Hermosa. Uno no sabe si es un secuestro real. ¿Hermosa? Yo no sé cómo hacen para etiquetar en una foto como 300 personas en un comentario. Yo no. ¿Cómo hacen? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Uno. Te etiquetaron en una foto. Uno ve. Es un producto. Y la etiqueta es un comentario de una foto que tiene otras 300 etiquetas de personas que uno no conoce. ¿Cómo hicieron eso? ¿Quién es el que tiene tanta paciencia? ¿O es un robot? No sé. No sé. Eso es muy fastidioso. Muy fastidioso. Los detalles pequeños más fastidiosos. ¡Osos! ¡Osos! Top número 3. Que el ablantinoso interrumpa cada vez que uno mete la cucharada. ¿Qué es el ablantinoso? Ese que habla mucho. Ese. Ese. El ablantinoso. Interrumpe todo el tiempo. Uno bien retraído y por fin va a comentar algo. Ve, yo sí me vi la película El Piani. El Piani. Y entra el ablantinoso y lo interrumpe a uno. No. No, es muy fastidioso. Ya vi que alguno de ustedes es ese ablantinoso. Es David. David es el ablantinoso, es cierto. Sí. Ay, David, ¿va a decir que yo hablo más que usted? No. ¿David es en serio? Ay, David, está diciendo que yo hablo más que él. Voy a decir el orden de los que más hablan. Primero, Karen. Segundo, Pollo. ¿Yo? Tercero. Uy, entre Toño y Max está como reñido. Pero es hablar acá al aire o en la vida real. ¿Es hablar interrumpir? Pues. No, en la vida real. En reuniones. En la vida real. En la vida real, real life. Pero en la vida real yo casi no hablo. Yo tampoco. Por eso, por eso está de último en el ranking, papito. Sí, sí, es muy triste cuando la gente me conoce en vivo. Porque me conoce. ¡Ay, Máximo! Hola. A mí me pasa lo mismo. Bueno, mentira. ¡Dí algo! No tengo nada para decir. No, es verdad, es verdad. El orden es Karen, David, Antonio, Max. Sí. Es cierto. Sí, pero yo no ordenadito. Yo, David, y usted juzgándome. David, usted habla más que Toño. Créame, papito. Usted habla más que Toño. Y tan solo un poco menos que yo. Que eso es mucho. Por eso. Después de Esther, de Esther, me equivoqué, dije Esther. ¿Quién es Esther? Esther habla mucho o poco. Después de este ranking, los detalles pequeños más fastidiosos. ¡Oso! ¡Oso! Número dos. Un grupo de WhatsApp donde al final de la jornada encuentres 863 mensajes sin leer. Eso es muy fastidioso. Muy fastidioso. Maxito se dice un grupo de WhatsApp en el que... ¡Ay, un WhatsApp! ¡Maxito podría sacar un WhatsApp! En el que, no en un grupo. ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Dónde al final? No, porque ¿dónde es una referencia de lugar, Maxito? Sí, Maxito, ¿cómo lo están interrumpiendo cada vez que usted habla? Puede decir. Pero el grupo no es un lugar virtual. Pero el grupo de WhatsApp no es un lugar virtual. O sea... ¿Dónde habla tanta caca? ¿En ese grupo? Bueno, sí, está bien, Maxito. Gracias. Sí, Maxito, ¿cómo lo interrumpe? Sí, sí, pero es una conversación... Fue una profe y alumno como muy universitaria, ¿no? Profe, pero... Claro, sí. ¡Qué cordial! Profe, ahora la salida de un café. ¿Qué boletas ustedes? Un café. Hay un extra antes de... Ay, se me olvidó el título. Hay un extra antes del primer detalle pequeño fastidioso. ¡Extra! 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 ¡Niñe! ¡Cortarse las uñas en transporte público! ¡Ay, no! Para mí es el que más me friega. ¿Qué pasa? ¡Qué asco! Por eso insisto en que dejen de hacerse aseo personal en el colectivo. ¡Ay! Tranquilo, Max. No, 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 es que... Yo no sé por qué la gente insiste en cortarse las uñas afuera. Las uñas es como tan, tan en la casa. Tan en la casa. Sí, hasta a uno en la casa como que le da cosas que queden por ahí en la... ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! ¡Nada! Eso sí. ¿Qué estás haciendo? ¡Nada, nada! ¡Tic! ¿Escuché qué? No, sí, sí. A uno le da pena. Y ahora en colectivo, no frieguen, por favor. ¡Los detalles pequeños más fastidiosos! ¡Osos! ¡Osos! Número uno. Este punto tiene restricción. Si en algún caso, afuera, están comiendo algo, paren, paren de comer. Ay, no, así será. Ay, no, ¿qué será? Y eso que tiene advertencia, es que es increíble, estoy muy fastidioso. ¡No opto para comensales! ¡Ojo! ¡Los detalles pequeños más fastidiosos! ¡Osos! 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 ¡Bollo caldoso sorpresivo en baño público! ¡Ay, sí! ¡Qué asco! ¡Gasco! Y caldoso. Yo así esté que me reviente, me horillo. Yo también. Yo prefiero ni nada. Entro a una cosa y veo un bollo. Pero caldoso. No, pues si uno ve como los de conejito de princesa. No me importa, no quiero los detalles. Pero usted se detiene por eso, todavía existe que se reviente. Pero por... Mire, he dejado. Total. Apenas abro la puerta y veo eso, salgo jodiendo. Yo tomo aire, cierro los ojos y me he desnado. Uy, no. Bueno, hay casos en donde toca hacerlo de David. Yo no soy capaz. No, yo no. Claro, si no está que se revienta. No, yo no lo logro. Creo que prefiero... Toño, hay casos en donde ya es imposible aguantar y hay que mirar el horizonte y aguantar la respiración. Claro. Yo digo, no voy a morir, no voy a morir, no voy a morir. Afortunadamente no me ha tocado. No me ha tocado ese caso, pero... Pero en centro comercial uno abre el baño y... ¡Hue madre! Es muy triste. No quiero tener esa imagen. No. Bueno, ya pueden seguir comiendo su bollo y yuca. ¿Ya qué? En tus audífonos vibra. Vibra.